Y bueno gente, en el anterior video acaban de ver a parodistas Bobby Biss con su espectáculo Explorando a Dora. Justamente sí, eso gente. Ahora para cerrar esta hermosa etapa, adelante Claudia. Cerra esta etapa número 4 del encuentro evaluatorio del Carnaval de las Promesas 2022-2023. Amulga los pepinitos. Pueca Peñarol, Panadería Lili, Panadería Vivir, Tano Leña, Chancho Bach, Co. Piscina, Academia Guille, técnicos y ex pepinitos. Susana Bush y Celeste Serpa por su colaboración con Camilo. El espectáculo está dedicado para Francis Lorenzo. Nombre del espectáculo, el país de las maravillas. ¡Vamos, platillo y redoblante para recibir, Jorga, los pepinitos! ¡Venga el total! 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 ¡Venga el total Una llave de rosita y canciones Para que en el mundo entero vuelvan a ser el nuevo De todos los corazones Abre las puertas, el país de las maravillas Y en la carilla un lado de brazos y de cabezas Con la certeza de este mundo será la paz Y en el aire de este encuentro nacerá la libertad Hoy rompe la noche el juego El jovencito de niños con alas y amor infinito Que cambien por mato la fórmula absurda Que no contiene un gran amor por la muda Las puertas son ese encuentro rodeado de amigos Pasión y esperanza, el canto de niños Para soltar la mochila, para dar un ratito Y vuelve jugando con lo que nacerá Los pepinitos Con alas de tu mar Y tu carna ni bien Que los niños perdinan y vuelve la vida Cambiando a los pies Con alas de tu mar Para conocer Para buscar el sol Que ilumine los días Retretos, de vida Sentir su calor De cantar lleno de amor Que tiene mucha gana de jugar, que tiene mucha gana de jugar Ya comienza la unión, lo invitamos a gozar, no se quede con la gana de cantar Abre las puertas sobre el país de la maravilla, que el doctor y suñado de un arte de cabeza Por la certeza y que este mundo será la paz, que en el aire de este encuentro nacerá la libertad Que canten los niños, cero de ilusiones, que llenen el viento con amor y flores Que encuentren las llaves, que cantemos todos, que cuando se canta, nunca se está solo Que canten los bolsillos, que se pañen los barrios, que llenen el viento con amor y flores Que encuentren las llaves, que en el aire de este encuentro nacerá la libertad Que en el aire de este encuentro nacerá la libertad Que en el aire de este encuentro nacerá la libertad Que en el aire de este encuentro nacerá la libertad Que en el aire de este encuentro nacerá la libertad Nacerá la libertad País de las maravillas, ¿está pasando el peaje? Vamos yo acá, ¿y ellas quiénes son? Esos son los habitantes y quienes sacan adelante este lugar Acá todos tenemos una atención Esa, por ejemplo, es la medidora de duendes ¿Medidora de duendes? Claro, si medís menos de 80 centímetros, sos un duende capaz de cumplir todos los deseos ¿Y se ve más? A las de esa guía No, si no es esa, hermano Ay no, pero tú me jamás líneas para tener confianza Vos, por ejemplo, podrías empezar asentándolos a tu compañía ¿Quién? Esa Ah, ella es mi muñeca Tu muñeca La tengo yo, de risa mía la mejor Nunca se queja de beber y calma ante los demás La tengo junto a mí, no sé cantar chuspear Es todo lo que soñé, solo le faltan bien ¡Ay! Pero si estás en el lugar indicado Recuerda que aquí en el país de las maravillas todo es posible ¡Todo! ¡Claro! No probaste hablar con tu muñeca ¿Vos sabés que intento, pero no? ¡No, esa no! ¡La otra! ¡Ah! ¿Vos sabés que esta copa? ¡No! ¡La de trombo! La puñeta le habló, le dice cosas Tú se la quieres saber, serás cuando te cumplen La puñeta le habló, le dice cosas Tú se la quieres saber, serás cuando te cumplen Esto es una maravilla, porque el amor ahora es enorme Porque él le está a la chile, pero ahora no le pone La puñeta le está en la izquierda y tiene cosas para decir Pero como ella no diga, solo me da cuenta a mí La muñeca le habló, le dice cosas Tú se la quieres saber, serás cuando te cumplen La muñeca le explica, de algo que haga no falla Cuando alcanza la puerta, al barrio que siempre falla A aquel que canta en la junta, para el fin nunca le sale Ya le dice que encanta, que se cumple la madre La muñeca se dijo, diciendo cosas Le decimos la verdad, que no nos puede bajar Me dice que lo más grande, hacen lo que se les canta Cada vez que hay ensayo, anda al pal de la garganta Pasa que mientras dormía, me estrofrío en los pulmones Si se halla el perro, perro, el baile de burrador No nos vamos a llorar, por la pavada Dale un día, se conviene, y cállalo de una vez La muñeca no se olvida, ni tampoco lo perdona Sobre aquella intervención, que hubo en el Villa Cañola Lo que hicieron con nosotros, fue realmente bochoroso Las cosas que se vinieron, porque cantan espantosa La muñeca no se olvida, que es espantosa Te pedimos una vez, que terminan de cumplir Te pedimos una vez, que terminan de cumplir Te terminan de cumplir Te terminan de cumplir Te terminan de cumplir Bueno, 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 ya está Yo entendí que casi puedas hacer todo lo que quieras Pero, ¿no le parece una locura? ¿A qué te refieres, niña? A eso, que todo el mundo pueda hacer lo que quiera ¿Nadie pone el orden acá? Bueno, no, en realidad hay algo en sí Pero es un poquito especial ¿Especial? ¡Súper especial! ¿Qué? Desde la invención del patio de la escuela Pronto para combatir la injusticia No es un pájaro, no es un avión Es... ¡Upermán! 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 ¿Y este quién es? Él es lo más parecido a una fuerza de los de indéguis Es un superhéroe ¿No ves que tiene su propia voz en off y todo? ¿Un superhéroe? ¿Y de dónde se encontraste? De superchero Lo que me gusta es que vino con su mascota Claro, él es Su perrito Ay, qué lindo, ¿su perro? No Ay, dijo que no mordía Ese no es mi perro Ese es de Pufferman Lo que mi tía mía es ¿Cómo puede ser un superhéroe en el carro? ¿Cómo hace? Es muy sencillo, niña Déjame tocarte Lo notamos cansados Por favor, no se nos quede Puente lo que le ha pasado Nuestro querido superhéroe Una terrible misión Me fueron encomendar Un gato arriba de un árbol Y una vieja quería bajar Intenté subirla a ella Pa' que pudiera bajarlo Y la vieja me gritaba Quedó colgada arriba del árbol Algo que me enoja a mí Y no lo puedo evitar La gente que me compara Me confunde con un supermán Le pregunto a su hermana y le digo muy sencillo Deja de ponerte arriba los pantalones, los calzocitos Otra misión que cumplí, y a muchos hice saltar Yo fui el que cumplía ese sueño, y a actuar esa nacional Y ustedes se portan bien, y si me dan un tiempito Juro que el año que viene traigo aquí tu, colorочini No te conoces, pero este último año Si quieres pa' contar, sí, tranquilo ¡Puéntelo, puéntelo, puéntelo! Bueno, al final yo era tan difícil el trabajo de superhéroe ¿Cómo no? Si hicieran superhéroes siendo tan chicos, es muy difícil Un día fui para un rescate de cerrillos hasta melo Pero como me ven chicos, me pagan en caramelo Llegué después de las siete, mis padres casi me matan Así que si hay un problema, mejor que llamen a Batman Cuando hay muchas misiones, mi madre siempre se mete Y no me deja salir, si no sé la tabla de siete Yo no puedo andar en auto y las garras se me quitan Va a mantener un party móvil, yo una misión con religión La verdad es que muchachito, un fracaso bien rotundo Ya se va entre superhéroes A seguir salvando el mundo Bueno, bueno, bueno Muy lindo todo el auto de la voz en off, el superhéroe y todo eso Pero alguien me dice cómo redizo que estoy apurada ¿Y por qué estás tan apurada, mi niña? Es que soy un carnador de las promesas y tengo que actuar con la murga Ay, pero contame cómo van con eso Este año ganábamos, olvídate ¿Haz un concurso entonces? No, 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 no Es un encuentro, pero nos encontramos para hacer un concurso Porque al final estamos concursando Pero sigue siendo un encuentro O sea, pero, para No, yo tampoco entiendo Sí, yo tampoco A ver cómo te explico Promesas es confuso Confuso, confuso Se gana y se pierde O se puede empatar Hay premios, hay premiados En tasas y menciones Y por justas razones Los fueron a cambiar Hay padres en los padres Cuidados, cuidados Que quieren como el cobal Que el hijo sea campeón Y algunos directores Ruñones, ruñones Que sobre la lucha Como en mi caracero La, 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 la La, 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 la Ahora es un encuentro Cuento que cuento Es igual que el concurso que hablamos recién Que sigue habiendo premios, puntajes y jurados Que se gana y se pierde Yo no puedo entender Yo no puedo entender Encuentro es otra cosa Preciosa, preciosa Y meses con su arte Creando el carnaval El baile, el canto, abrazos Compartiendo su sueño Encuentro es un desvelo Por una realidad Y así lo crearemos Juntemos, juntemos Juristas y gurises Lo debemos crear Así que a no dormirse A no dormir la siesta Que el encuentro hay que armarlo Con real sinceridad Con real sinceridad Con real sinceridad Espero que hayan disfrutado Y nos vemos en el Ramón Collazo Que los ciclos terminan Y hacen que todo cambie ¿Será que el tiempo juega, haciendo maravillas? ¿Qué hace que cantar murga, sea una moza sencilla? ¡Eh, adiós! ¡Qué finito, una noche a los destinos, otro país que imagina! Y otra historia que estoy contando Para encontrar el cariño, como los niños, siempre juntos El fuego de las voces, tiene la alma que disfruta Navegamos en su batuta, el amor del mundo nuevo Para encontrar en enero, una historia y un comienzo Para que raza hacia adelante Otro canto y otro encuentro Para contarte otro cuento Para contarte otro cuento Otro año por hoy Terminó la vida Que la luna se va Que la luna se va Que un gran gozo yo Solo que no podés estar Antes solo un rodito Y haciendo los pequeños Con el que se permitió Que cantar el carnaval Y haciendo los pequeños Con el que se permitió Que la luna se va Que la luna se va Que la luna se va Que el gran gozo yo Con el que se permitió A empezar un rodito Y haciendo los pequeños Con este fuego bendito Y cantar el carnaval Que seungiu los pequeños Con el que se momentan Con el que se permitió Que la luna se va Que la luna se va ¡Gracias! Otro año pasó Un, dos, tres, cuatro, y... Otro año pasó Otro año pasó El ritmo de acusión Con el final Era una acción El ritmo de acusión 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 ¡Bien! ¡Bien! Para listas UBIS, técnicos y directora, los esperamos detrás del escenario. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana a partir de las 20.15 para seguir disfrutando más carnaval de las promesas. ¡Bien! Gracias por ver el video. Y bueno gente, se nos terminó una tremenda etapa con Múlgalo Pepinito, con su espectáculo que trató sobre Alicia en el País de las Maravillas, una Alicia, no sé, ustedes lo vieron acá en este video, en Carnavaleando con Giovanni, desde acá desde el Anfiteatro Canario Luna, en el encuentro de Balba Toyo del Carnaval de las Promesas 2022-2023. Así que gente, me despido, los reencontramos en la próxima etapa, que seguramente mañana y si no, el jueves, porque vamos a descansar el día de la etapa número 6. Así que los quiero mucho, los quiero mucho, síganme en redes sociales como Giovanni Cartategui, en Facebook, en YouTube, en Twitter, también estoy en TikTok, así que ahí me siguen, así que los quiero mucho. Y nos reencontramos en el próximo programa de Carnavaleando con Giovanni, así que los quiero mucho, que descansen, feliz carnaval y buenas noches para todos.